Lo que menos necesitamos son Rodríguez Quesada en la movida Te lo digo así de clarito Yo vengo hace muchos años en el freestyle Y si hay algo que me molesta Es la gente que no trae nada constructivo A una cultura, a la vida, a lo que sea Siento que necesitamos más Gente que construya Y no se trata de si te gusta o no te gusta un rapero A mí no me molesta en absoluto Cuando un creador de contenido dice Mirá, lo que hizo acá ya no me gusta por esto y por esto Pero cuando ya faltan el respeto Me parece que no se merece ningún lugar acá Gracias